Bueno, yo ya tengo lista mi caja, y por acá le hice un cajoncito donde van a estar los billetes y las monedas. Pero ahora, a esta caja registradora le falta algo. ¿Qué será? Las cajas registradoras tienen los números para poder marcar el precio de lo que estamos comprando. ¿Empezamos a usarlos? ¡Vamos! Yo ya tengo listos mis papelitos para escribir los números y hacer los botones en mi caja registradora. Primero, vamos a escribir los números del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y listo. Ahora los vamos a poner en la caja registradora y después los vamos a poder pegar. Comenzamos por el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, a pegarlos. También hice una pantalla como las que vemos en las cajas registradoras. Y algunos botones para que este juego sea aún más divertido. ¡Tarán! Mi caja registradora terminada. Ya estoy lista para empezar a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!